Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Bajo la intensa presión ejercida por Estados Unidos respecto a la detención de sacerdotes sin evidencia de delitos, el régimen sandinista se vio obligado a tomar la decisión de expulsar a los 19 religiosos apresados por la dictadura de Ortega. En un acuerdo con la Santa Sede, el controvertido Daniel Ortega se vio obligado a que obispos y sacerdotes fueran desterrados al Vaticano. La abrumadora presión forzó al régimen a entablar un diálogo y alcanzar un compromiso. El régimen de Daniel Ortega desterró a Monseñor Rolando Álvarez, Monseñor Isidiro Mora, junto a 15 sacerdotes y dos seminaristas nicaragüenses. Ortega acortó con la Santa Sede el envío al Vaticano de los obispos encarcelados. Agradecemos profundamente al Santo Padre Papa Francisco, a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, a su titular, cardenal su eminencia reverendísima, Pietro Parolin, y a su equipo de trabajo por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje hacia el Vaticano de dos obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas. Encarcelados, dijo el Ejecutivo nicaragüense en una declaración. La lista de religiosos excarcelados y enviados al Vaticano la encabeza el obispo Rolando Álvarez, condenado en febrero del 2023 a más de 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria. Ortega dijo que reconoce la posibilidad del diálogo franco, directo, prudente y muy serio, un diálogo responsable y cuidadoso que ha hecho posible llegar a ese día de alabanza al Dios de todos. La excarcelación de los religiosos nicaragüenses ocurre 14 días después de que el Papa Francisco, tras el rezo del primer ángelus del año, expresara su preocupación por la detención de sacerdotes católicos en Nicaragua y pidiera que se busque siempre el camino del diálogo para superar los problemas. Es en este contexto que el dictador desató su furia contra las organizaciones evangélicas, manifestando una vez más su odio y rechazo hacia las religiones en el país. Siguiendo las instrucciones del criminal Daniel Ortega, el recién formado Ministerio del Interior de Nicaragua arremetió contra estas entidades sin fines de lucro, revocando la personalidad jurídica de al menos nueve de ellas. Esta mañana conocimos por medio de la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua una situación que es constante, pero ahora el foco del régimen Ortega Murillo está en las iglesias evangélicas de Nicaragua. Y es que el renombrado Ministerio del Interior en Nicaragua, antes MIGOT, oficializó la cancelación de la personalidad jurídica de al menos nueve organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua. Entre ellas, decíamos, organizaciones de iglesias evangélicas en el país. La institución sometida al sandinismo acusa a los organismos de incumplir las obligaciones establecidas en la ley y, por tanto, fueron aniquiladas. Las ONG clausuradas son Asociación Misión Pentecostés Jehová Provera Club Campestre de Estelí Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador Asociación Misión Apostólica Evangelística y Profética Asociación Niño del Fortín Asociación Misioneros de la Compañía de María Asociación Fundación Iglesia Familiar Nueva Restauración Fundación Societa Dante Alighieri de Nicaragua Y Asociación Misiones Transmundiales de Nicaragua Nuevamente salen a la luz pública nexos del dictador criminal Daniel Ortega con el tráfico de drogas desde los años 80. El ex narcotraficante colombo-alemán Carlos Leder reveló como la rata de Daniel Ortega y otros miembros del régimen sandinista estaban comprados junto a líderes de otros países por capos colombianos que les ofrecieron enormes sumas de dinero obtenidas por la venta de cocaína. El ex narcotraficante colombo-alemán Carlos Leder reveló en un reciente libro cómo durante los años 80 el tráfico de drogas se realizó con la venia de Daniel Ortega y otros miembros del régimen sandinista. Leder fue fundador del cartel de Medellín en Colombia junto al también conocido capo colombiano Pablo Escobar. Carlos cuenta en su libro titulado Vida y m*** del cartel de Medellín cómo con millones de dólares compraron la complicidad de los gobiernos de Cuba, Panamá, Nicaragua y Bahamas para traficar a sus anchas. Algunos fragmentos del libro fueron recopilados en un especial del medio de comunicación Semana de Colombia, donde hablan de la complicidad de Leder con los gobiernos de los países antes mencionados. Según la recopilación de Semana, Leder fue testigo de cómo esos gobiernos se sentaron en la mesa con narcotraficantes y recibieron millones de dólares se producía la c***. El medio colombiano también señaló que el régimen sandinista a cambio de dólares le brindó un trato de rey incluso mejor que a un diplomático, un hecho sustentado con el relato del capo.